bueno muy buenas tardes para todos yo estoy absolutamente inconvencida del voto que acabo de dar lo hice a conciencia pensando sobre todo en los colombianos que han padecido este sistema los colombianos que como yo campesinos hemos vivido y lastimosamente como testigos están nuestros muertos como testigos tenemos nuestros muertos hoy voy a dormir tranquila y cuando regrese a mi ciudad medellín voy a mirar a mi mamá los ojos tranquila porque lo hice a conciencia porque esas personas que confiaron en mí en antioquia 87 mil 730 les puedo decir que lo hice solo pensando en las personas de a pie que lo hice pensando en los campesinos que lo hice pensando en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan no voy a ser más cómplice de este sistema y con tranquilidad y con conciencia he dado mi voto muchas gracias